Aquí tiene que ver la Liga que no quiere comprar la licencia a FIFA Porque según la Liga, FIFA, como es el monopolio, no quieren darle dinero a ellos Uy, que control de Rafinha para iniciar la transición del Barça Busca luego a la MEN, le cogió a tu otra pieza que lateral Y luego para terminar, perdona La transparencia que estamos hablando de Federación y Liga La transparencia es que pongan la imagen donde han dicho que no entra Claro, claro Es que no la tiene Pero no la van a poner porque no hay corrección Es que no pueden demostrarlo Mañana me imagino que se lo sacarán Porque al final con las cámaras Pero había una conversación que yo veía claramente Soto Grado le estaba pidiendo tranquilidad al del Bar Que ya es al revés, el del Bar le tiene que pedir tranquilidad Y le estaba diciendo, con un gesto claro, le estaba diciendo Recordar que tiene que pasar toda la circunferencia ¿Eso se lo van a sacar mañana Soto Grado? Mil veces, 32 de la primera vez